Estamos en la Play 5 El PC se ve igual, creo, un poco mejor Pero creo que la Play 5 está perfecta Y tendrá causas Este hombre, Makarov, está luchando su propio y no tiene las reglas No hay fronteras, no flinch de tortura, traficación humana o genocidio No Rusia ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Up the stairs! ¡Go! ¡Suscríbete! 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 ¡Unfalia así! ¡Suscríbete! 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 ¡Ouch! ¡Suscríbete! 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 los vuelos han cancelado en los vuelos, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.